Con su permiso, Presidenta. Quiero compartir con el pleno una breve historia de un guerrero yaqui, muy importante de nuestro estado de Sonora, Juan Maldonado, conocido como Tetaviate. Líder político y militar, él dirigía la resistencia indígena, luchó contra las autoridades mexicanas, defendiendo nuestras tierras, usos y costumbres y nuestra libertad. El 15 de mayo de 1897 se presentó en Estación Ortiz, donde firmó la paz con las autoridades civiles y militares mexicanas. Fue ultimado en un enfrentamiento con las fuerzas de Loreto Villa el 10 de julio de 1901. La memoria de nuestro ancestro Tetaviate debe ser recordada en cada acto de dignificación de las condiciones de vida de nuestro pueblo yaqui y el respeto absoluto a su autonomía, el orgullo y la dignidad de Tetaviate transciende las fronteras de nuestra nación yaqui. Por ello, por su lucha, por su carácter ferreo y por no dejar de pelear por defender nuestras raíces, por lo cual solicito a este pleno un homenaje con un minuto de silencio por el 120 aniversario lutoso de nuestro gran guerrero yaqui. Y todo te vine, yo emia, manté te bote, chocotecia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Brianda, se otorga el minuto de silencio. Le pido a la Asamblea se ponga de pie, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Pueden tomar asiento.